Los 6 mejores productos de goma espuma para sillones He comprado el Betsure Topper Visco Elástico 90 x 197 cm para mi cama y estoy muy satisfecho con el resultado. La espuma de memoria hipoalergénica es muy cómoda, y me ayuda a tener una buena postura durante la noche. La funda extraíble y lavable es un plus que me encanta, ya que me permite mantener mi colchón limpio y fresco. Estoy contento con la calidad y el precio del producto, y lo recomiendo encarecidamente a todos los que buscan un colchón cómodo y saludable. He comprado recientemente la plancha de espuma acomoda textil de 23 kg por metro cúbico y estoy muy satisfecho con el resultado. La calidad de la espuma es excelente, es de alta densidad y firmeza. Esta plancha me ha resultado ideal para tapizar sillas, sofás, colchones y manualidades. La pieza de 100 x 200 x 1 cm es perfecta para mis proyectos. Estoy muy contento con la compra, y recomiendo este producto por su calidad y precio. He comprado la plancha de espuma estándar de densidad media de 25 kg de 200 x 100 x 02 cm de grosor en color azul. Esta plancha es muy versátil y útil para muchos proyectos. Está hecha de una espuma suave y duradera, y es perfecta para colchones, relleno para asientos, tapicería, disfraces de foam, etc. Esta plancha es fácil de cortar y manipular para adaptarse a cualquier proyecto. La plancha se siente muy suave al tacto y es muy fácil de limpiar. Estoy muy contento con mi compra, es un producto de calidad a un precio asequible. Definitivamente lo recomiendo. He comprado el Laborda Espuma para tapizar para rellenar algunos muebles de mi hogar. Estoy muy contento con el producto. Las planchas de espuma vienen en un paquete de 4, cada una de 50 x 50 x 3 cm y con una densidad de 25 kg por metro cúbico. Están fabricadas en España, lo que me hace sentir seguro de que la calidad es excelente. La espuma se corta fácilmente con un cuchillo, y se adapta perfectamente a la forma de los muebles. Estoy muy satisfecho con la compra y recomiendo el producto sin dudarlo. Acabo de comprar el sillón de colchón plegable para invitados de Natalia Spzoo y estoy muy contento con él. El colchón es muy cómodo y suave, perfecto para tener invitados en casa. El tamaño es excelente, mide 180 x 80 x 10 cm, así que caben dos personas cómodamente. Además, viene con un bolso para guardarlo y transportarlo fácilmente. El diseño es moderno y elegante, y el color negro se ve muy bien con el resto de mi decoración. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un colchón plegable de calidad. Acabo de comprar esta plancha de goma espuma poliuretano de densidad media de 100 x 200 x 10 cm. Esta plancha es perfecta para tapizar, hacer cojines, rellenos, guatas, colchones para furgonetas camper y colchones de espuma. Está hecha con materiales de alta calidad y es muy resistente. La densidad media es perfecta para mis necesidades. Estoy muy contento con la plancha, y la recomiendo a todos los que necesiten una plancha de goma espuma poliuretano. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.